Antes de empezar, vamos a hablar de vender más con menos. Vender es fácil. Si tienes suficiente tiempo, suficiente recursos, vas a vender por narices. La cuestión está en cómo transformas tus recursos a la venta. Por lo cual, eso es fácil. Lo chupo es esto. Es vender más con menos. Pero es la certeza que quiero saber sobre vosotros. ¿Cuántos de vosotros sois vendedores? ¿Cuántos de vosotros le queréis vender a los vendedores? ¿Cuántos sois vendedores de verdad que vendéis? ¿Cuántos sois gestores? Primero, los vendedores que están vendiendo. Y ahora, los que están gestionando. Y la última pregunta. ¿Cuántos vendéis porque no os queda más de medio, pero no querríais vender? Vale, bueno. Quiero que me compren. Sí, ya. ¿Te lo sabes? Hoy voy a hablar de ti, como siempre. ¿Cómo cerraremos tu yo de los recetas? Vale, ok. Para empezar, muy importante. Sales tracking. ¿Qué es esto de sales tracking? A mí me gusta decir, estamos en un terreno bastante novenoso. Hay mucha gente hablando de estas cosas, pero no hay un dogma, no hay un dogma, no hay una dogma, no hay... Voy a poner aquí el cronometro, que si no me pasaré. No hay todavía ningún corpus de conocimiento como tal. Entonces, a mí me gusta decir que el sales tracking es la aplicación de técnicas de growth tracking a la venta directa. Y este paso no es importante porque al final la venta B2B, sobre todo en entornos de venta hacia empresa, en empresa, en empresa, se tiene que acabar cerrando con una venta tradicional. Tiene que haber un tío, con corbata o sin corbata, depende de cómo os guste el estilo, que se sienta al lado del cliente que le aporte valor. Y le tiene que aportar valor porque hoy en día, si no aportas valor, no vendes. Con lo cual, sales tracking es aplicar growth tracking a este proceso de venta tradicional, de venta en la que un representante comercial aporta valor para acabar vendiendo. Inbound marketing, sin duda, la mejor inversión que podéis hacer. Sin duda. Y esto no es venta a otra como tal, no es prospección, ni es venta a otra. Esto es marketing, la nueva tendencia. La mejor inversión que podéis hacer, si se hace bien. Problema. El inbound marketing tarda de 6 meses a un año maturado, y tiene rendimientos importantes. Si empiezas a hacer inbound marketing cuando aún no sabes que tienes que vender, tienes un problema. Porque es posible que pases por una travesía necesaria, ¿no? Es posible que empieces a invertir en inbound marketing y que no te acabe de llegar a ese rendimiento. Y no llega, y no llega, y no llega. Por lo cual, inbound marketing es el primer día, pero tener en cuenta que hay un periodo de 6 meses, 8 meses, 9 meses, en el que tenéis que soportaros en la venta en la venta tradicional para sobrevivir. Y eso es la venta a otra, eso es la venta a otra. Tujer el rifle y empezar a alcanzar. Es más sucio, hace más calor, hay más polvo. Pero hay que hacerlo. En fin, hay que hacerlo. Todos. Al salir a alcanzar. Importante. El lamento de YouTube es que no hay que dar la manivela. Que cuando dejas de dar la manivela, se deja de vender. Con lo cual, hay que ser incansable. Cada día hay que salir a vender. Cada día hay que seguir. Cada día hay que hacer un follow-up. Cada día hay que meterle esfuerzo. Y os lo digo desde primera persona. Yo, y así no, que les aprovecho para presentar un poquito. Soy consultor en venta, si es que está aquí. Técnicas y modernos de venta. Y formador y consultor. Y he intentado montar una pequeña línea de exterranización de ese tipo de procesos. Con un problema muy importante. Ha sido un fracaso. Como línea de negocio ha sido un fracaso. Porque no teníamos recursos perigos suficientes como para poder darle la manivela cada día. Y además, como eran los bonos de las siete, como a las personas, llevamos al mercado con un enfoque de venta-éxito. Y al final, si en los dos meses no se ha cierto la venta, si vas a éxito, te quedas a dos veces. Y si no le das a una venta, no funciona. O sea, desde primero, eso no os lo digo. La venta necesita que empujéis cada día. Por muchas, si es un día que apliquéis, sigue siendo ventas, hay que seguir apretando desde ese punto de vista. Y lo debéis hacer vosotros. Hasta que no tengáis un equipo de 10 comerciales, normalmente el fundador, el director, tiene que estar cerrando las ventas. Así es cuando aprendes. Así es cuando sabes el suficiente de su mercado como para poder montar una estrategia de imponga. Os pido aquí una especie de ciclo de venta para ellos. El ciclo de venta es que por aquí entran leads, por aquí entran los clientes, y por allí se ha vendido. Contra más, contra mejor será vuestro proceso, esto tendrá una venta más a la verdad. Perderéis menos clientes por el camino. Contra peor sea, pues más se os caerán. Y dos canales de adquisición harán que las oportunidades se entren por aquí por el principio, o entrenarán por aquí en alguna de las etapas de ese ciclo de venta. ¿Cómo empieza esto? En una venta tradicional, en una venta de prospección, en esa etapa en la que tenéis que salir a cazar, con el rifle, lo que hacéis es mirar dónde está mi cliente, quién es mi cliente. Imaginen, por ejemplo, este caso de aquí. Imaginemos este caso durante la sesión de hoy. Antes decía, ¿cuánta gente es vendedor y cuánta gente quiere vender a vendedores? Pues busquemos eso. ¿La gente que está aquí para venderos a los vendedores? Hoy seguramente ha venido aquí porque dicen, hay un pitón que estará lleno de pescaditos. ¿Me puedo comer? Entonces, hay una laguna, un descubrimiento donde están mis posibles clientes. Después paso por una fase en la que voy a venderlo. Y me pago como un lobo a repartir tarjetas. Estoy con 500 contactos, que luego explotaré comercialmente. Después me dedicaré a contactaros en el primer contacto. Es en el primer mail, es en una llamada. Si tengo sus datos, puedo hacer ese trabajo con el objetivo de cerrar la visita. Y en esa visita, empezaré a portar valor. Porque si no aporto valor, me dará una patada en el culo y me darán para casa. Entonces, aquí empieza la venta de consultiva. Que es porque es el cliente, porque no necesita, en qué le puedo ayudar y me va a dar honesta si yo tengo un empuje con el siguiente o no. Problema. Para pasar de aquí, aquí hay que venderle horas como un carro. Porque tú llamas y no te atienes cuenta. Porque llamas y no tienes tiempo. O porque llamas y no está la persona que te tiene que atender. O porque directamente te dicen que sí, que sí, que nos vendemos. Y realmente te están dando una excusa y no te viene de meter en tu vida. Con lo cual, aquí no sabes las dudas que quieres vender para acabar haciendo la visita. El ciclamento tradicional, los tipos de ventas de grandes empresas que utilizan el aumento tradicional, se caracterizan por tener muchos comerciales. Y carteras relativamente pequeñas. Si trabajan con carteras nominadas, pueden tener carteras de 30 clientes, por ejemplo. Son muy pocos clientes para los comerciales. Si reducimos la complejidad y pasamos de grandes cuentas a cuentas medianas, pueden pasar a 100, 150, siguen siendo muy pocos clientes. Muy pocos. ¿Por qué? Porque hace falta meter muchas horas de clientes, aparte del profesor. Eso es lo que quiero que mejoreis. Al final, el volumen de ventas depende de tres factores. Un buen producto, aquí un display, que si tenéis un producto de mierda, yo no os puedo vender. Pero lo de vender no hemos acabado, ¿vale? O sea, por favor, si alguien quiere mandar una saja. No, es importante. El producto de venta te marca la capacidad de conversión. Pero hoy en día se supone que el producto es bueno, si no lo haces en el mercado. El proceso comercial es muy importante, pero el factor clave es el esfuerzo. Si tenéis un producto de mierda, un proceso de mierda, y tenéis 200 comerciales, vais a meter un monto. Con lo cual, al final, el factor clave es el esfuerzo. Yo doy la vuelta. Si tenéis un buen producto, un proceso suficiente, y optimizáis el esfuerzo, de nuevo podéis vender bastante. Con lo cual, la variable optimizar es el esfuerzo. En el enfoque tradicional, al final, tú lo que hacías era detectar quién es el posible cliente, y le empiezas a atacar un ojo. Lo cojo, aquí tengo mi cliente, por aquí tenemos, luego ya se me ha encontrado por aquí a la mitad que hace la gente. Y yo, ¡ay, mira este, me mola! A ver qué hace este. Y te lo llevas para casa, y empiezas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, hasta que quizás, si lo avanzas suficiente en el ciclo de venta, tendrás una visita más. Esto no es eficaz, porque le dedicas la misma atención al que te acabara comprando, que al que no te acabara comprando. Y el drama está en que no sabes quién te va a acabar comprando. No tienes ninguna herramienta para suponer si será un cliente potencial o no lo es. Únicamente cuando ya llevas dedicado a un esfuerzo importante. Los tratamientos digitales, los tratamientos modernos, como el marketing de contenidos, le dan la vuelta. Dicen, no, 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 que sea el usuario que me encuentre a mí. Y le dicen, puta madre, oye, ¿y no podemos otro buen encaje? ¿No puede haber un punto en el que estos dos procesos se junten? Pues bueno, eso es lo que me voy a explicaros hoy. ¿Qué podemos hacer para que sea el cliente el que se autocualifique tras una fase de trabajo por columna? Con lo cual vamos a modernizar ese ciclo de venta que veíamos antes. Y lo separamos en dos. Descubrimos el lead. Encontramos contacto, le contactamos, y luego ya pasamos a exitarlo y consultarlo. Pero aquí en medio separamos el ciclo de venta en dos. Uno primero en el piruguafo, en un mono, que se baja por volumen. Y un segundo en el que lo que tiene que hacer es un tío senior, que sabe de lo que habla el biografía. Que es capaz de entender al cliente, que es capaz de darle la atención que necesita, las veces que la necesita y con el cariño que lo necesita. Que tampoco es fácil ni sencilla. Con lo cual, volumen, poco valor añadido. Mucho valor añadido, poco volumen. O mucho volumen si tenemos suerte. La respuesta es el volumen mínimo necesario para tener los clientes que me van a comprar. Y solo los que me van a comprar, porque tienen pinta que me van a comprar. Aquí en el punto de este intermedio, existan veces lo que se llama el marketing, un marketing cualitativo. Que es aquel post-in de negocio que se cualifica. Entonces, tiene pinta que puede acabar siendo un cliente. Vale, de lo que voy a enseñar hoy es que, ¿qué podemos hacer aquí? Para esta parte, voy a hacer un mono, que la haga un mono, que la haga un chub contratado en Myanmar, o que lo haga en diferentes empresas software que nos van a evitar. Y yo os voy a explicar hoy la de las herramientas, para ver un poquito la filosofía, de cómo hacer esto con tecnología. Porque son ventas 2.0 o 3.0, como le queráis hablar. Así que nada, con la cara de arena, vamos a piratear cuando acabe la sesión, ¿vale? Y eso es piratear. Al final es una cultura, es esa única imaginación, es salir un poquito de la caja en la que disfrutas cada día. Y si yo me tengo que duchar, pues una botella con agujeros. O manos libres, por todo hacía. Este me vale mucho, ¿eh? Cuando es una pizza carentita, son los interesantes activos. Y a esto se calentraba un montón. Y mi favorito. Yo hace poco que no me he casado. Y mi mujer está hasta los narices, porque a mí me gusta que me arraste la espalda. Y ella dice que no, que me arraste mi tía. Pues al final me he tenido que inventar esto. Pues yo me tengo que ir ahí para que las tiendas me pintaran esa cosa. Al final, aplicar creatividad. Salir un poquito de la caja. Pero sin perder el foco. El foco está en encontrar contra más clientes posible, hacer que avancen el ciclo de venta de forma semiautomática. Y aquellos que se autocualifican, a muerte con ellos. A muerte con ellos y con una persona que sea capaz de dar respuesta. Se tiene que acabar lo que tiene que alimento. Se tiene que acabar que la persona que no sabe de qué va el negocio esté vendiendo. Porque la parte inicial, que es la parte que aporta poco valor y que la puede hacer un mono, la podemos sacar externalizar o llevar nuestra tecnología. El vendedor tiene que saber. Y no saber vender. Tiene que saber que el negocio. Tiene que tener el cliente. Tiene que ser capaz de transmitir, entender y transformar las propuestas de valor que el cliente quiere. Entonces, a la práctica, eso que se fía de vamos a modernizar el ciclo de venta, ¿qué significa? Vamos a ir a buscar un volumen. En estas primeras etapas del ciclo de venta, vamos a ser capaces de encontrar contra más próspectos mejor, contra más más mejor, contra más oportunidades mejor. Semi-automatizando el proceso. No podemos atacar a cada uno de ellos. Les traemos cuenta antes. Imaginaros ese Gerard, el Fentatly, que quiere venderlos a todos. Si Gerard tuviera que implementar punta a punta al ciclo de venta, de su ciclo de venta, con cada uno de vosotros, seguramente no dormirían en golpes. Entonces, eso no puede ser. Tiene que semi-automatizar todo ese proceso. Y finalmente, el cliente se auto-qualifica y Gerard va a elegir cuáles son los clientes que tienen más posibilidades de cerrar la venta con el IOS. Y esos son los que va a llamar, va a visitar, va a hacer una presentación y va a hacer la propuesta final. El tiempo que va a dedicar va a ser el mismo, porque el día tiene 24 horas. Pero el tiempo de calidad va a ser mucho mayor, porque va a atacar únicamente a aquellos clientes que tienen más capacidad, más posibilidades de cerrar la venta. Entonces, a la práctica, si dividimos el ciclo que decíamos antes, esta es la parte que decíamos antes del volumen. Entonces, este ciclo que os contaba, pues se puede normalizar como una serie de pasos. Antes de empezar, disclaimer, ¿vale? Aquí, cuidadito todos. Hay una línea que baja aquí en España que se llama el SSI, que es una puta regla. Porque no nos deja a ninguno de nosotros enviar un correo a nadie que no nos haya acertado explícitamente que le podemos enviar correos. Sé que todos ahí cumplís, o casi todos. Yo le cumplí un montón de veces, porque es una línea que tiene mucho sentido, pero es una línea en la que tenemos que trabajar. Entonces, ahora cuando se explique ese ciclo de venta, veréis que hay un punto en el que tienes que enviar correos a clientes que todavía no conoces. Aquí ya entra vuestra, esto es una metodología muy mexicana, se empieza a trabajar mucho así en Estados Unidos, y aquí todavía no os está aplicando el todo. Aquí sois vosotros los que tenéis que tener en cuenta al coste de oportunidad, hasta dónde queréis jugar, y yo os explicaré alguna forma de mitigar este riesgo. Pero es un riesgo que existe. El riesgo es que quien recibe esos correos, lo denuncie. Y si os denuncia, podéis estar frente a una cuenta. Lo cual, tenedlo en cuenta. Bueno, dicho esto, discrepan y acabamos. Ciclo de venta. Antes os decía, lo primero que tenemos que hacer es encontrar a los clientes. Y lo vamos a hacer con Perkscreen. Luego os explicaré en talla y qué herramientas podemos utilizar, pero la clave está, encontrar dónde están mis clientes en internet. El ejemplo que decíamos aquí antes. Gerard, cuando quiere vender, cuando ha dejado el móvil, se ponga a vender el cabrón. Bueno, Gerard, cuando quiere vender, tiene una herramienta muy sencilla. Puede contratar a un experto en Marasa, por ejemplo, que le va a pagar muy poquito a la hora, porque la diferencia del bien de vida es importante. Y le va a decir, oye, métete en el Mita, el Mita.com, te vas a Mita 2.0, coges todos los asistentes, y de cada uno de ellos, lo coges, y te vas a LinkedIn, buscas nombre y apellidos, el nombre de la empresa, luego te vas a Google, sacas el dominio de esa empresa, y con estos datos, preparas un Excel. Y ese Excel, lo vamos a meter en una herramienta como Mindset League, que nos va a dar el correo electrónico de todos los asistentes. Entonces, de repente, tenéis una base de datos hecha a todo, para esa realidad a la que estáis atendiendo, en este caso, gente de Barcelona, interesada en formación, training, consultoría de ventas, modernas 2.0, para trabajarlo comercialmente. Vale, bien. Esto lo podéis hacer así, o podéis aplicar tecnología. Entonces, en vez de mandar a Malasio para que se haga esto, podéis coger y utilizar Web Spreading, que es una tecnología, lo utilizaremos un par de herramientas, que además son gratuitas, que traduce la información que tenéis en pantalla en una información mecanizable. Es decir, recogería la información en la pantalla y la traduciría a un Excel, por ejemplo. Bueno, para ese trabajo manual que haría Malasio, lo haría automáticamente esto. Y si luego tenéis una persona que la toque un poquito en Python, o algo más en el estilo, podéis decir que automáticamente os gusten los dominios de las empresas. Con lo cual, sin hacer nada, dedicándole cinco minutos a hacer el web scraping, tenéis una lista de 80 interesados, personas interesadas en la venta 2.0 que podéis ver más. Con lo cual, primer paso, descubrir quiénes son esas personas utilizando esas páginas, esos, por decirlo de alguna manera, esos pilones del Proxpress que cada uno tiene, en eventos, en páginas de la competencia, en clientes, referencias de otros clientes, en directorios, las 5.000 empresas más delante de España, directorios de proveedores, como por ejemplo, el tema de bodas o las funciones, cualquier entorno en el que haya comunidades a los que los dos clientes se estén utilizando, se estén referenciando de forma más o menos recurrente, podemos ir allí a buscar los clientes. Una vez los tenemos, debemos descubrir su correo, porque se vamos a contactar, y ahí entran herramientas como PagMate. Hay varias otras, ahora las tenemos. La intención es conseguir el correo personal de esa persona y en su organización, porque vamos a atacarle directamente. Siguiente paso, enviar a todos y cada uno de ellos, sin distinción, un primer correo de contacto. Este correo de contacto no se puede enviar con un mailing, no puede ser un mailchimp. El mailchimp automáticamente se va a promociones en primer. No nos sirve. Tiene que ser un correo enviado uno a uno. El usuario envía un correo a su posible cliente. Y ese correo que se envía tiene que ser un correo personal. Correo corto, texto plano, sin imágenes, sin logotipos, sin fondos de pantalla. Confirma personal y que sale de tus seguidores de correo y va a tus seguidores de correo. Porque si no, acaba en SPA o acaba en la carpeta de promociones. A partir de allí, tenemos que entender que los follow-up son necesarios. Hay una estadística del mercado que dice que a nivel general, a nivel internacional, una venta necesita del orden de entre 5 y 12 reintentos, aproximadamente. La media dice que nos cansamos al 2,5. En general, si concesa aleatoriamente comercial por ahí, a los 2,5 reintentos deja de insistir. Y hubiéramos necesitado entre 8 y 12. Con lo cual, la política de alimentos es muy importante en significación. Hacemos esto, estamos descartando clientes que también se hubieran acabado de comprarlo y los descargamos por pereza. Y finalmente, necesitamos herramientas que nos ayuden a precalificar. Vale, de toda esta actividad que he hecho, ¿quién tiene intención de hacer costas? ¿Cómo detecto eso? ¿Quién ha visto mis correos? ¿Quién ha visto mis documentos? ¿Quién ha visto mis vídeos? ¿Quién ha dado mi página web? ¿Cuántas veces ha visto mi correo? ¿Lo ha reenviado internamente la compañía? Veo cientos de indicadores que me dicen vale, a este sitio. General, a ese, envíale a ese, a ese llamarero. Porque el objetivo final es que las horas que tenéis que acabar dedicando seguro, sí o sí, a la venta directa, hay que dedicarlas únicamente a aquellos clientes que no vayan a comprar o que tengan pinta de que vayan a comprar. O al menos que hayan dedicado tiempos funcionales para entender vuestra propuesta de valor. Y si les llamáis y dicen no, no me interesa, al menos le podéis preguntar ¿por qué no te interesa? Porque sabes que es activo hasta los tres minutos viendo tu documento. Además, sabes, se ha tirado un minuto y medio al final de precios tú. Y le puedes preguntar ¿por qué no te interesa? Ahí es donde está el valor para usar. El tiempo que tenéis que experimentar. Entonces, hablamos de herramientas. ¿Vale? Para hacerlo, otro caso de uso. Si veis un par de escenarios, un proyecto personal, treinta y cinco momentos. Treinta y cinco momentos es una herramienta para localizar fotógrafos de bodas. La fotografía de bodas es un puñazo. Tú quieres un fotógrafo y tienes que mirar miles y estén otra vez tú y yo. Entonces, le hemos dado la foto. Treinta y cinco momentos utilizará la foto como entrada. Pues, juegue la gente y la gente lo encuentra y es muy bonito. De puta madre. Nosotros, ¿qué necesitamos? Fotógrafos. Esos son los que pararon. ¿Qué hemos hecho? Le hemos pensado ¿Dónde están los fotógrafos aquí en España? Los que trabajan para bodas. Están en bodas.net y cada uno tiene que hacer esa reflexión. ¿Dónde están vuestros clientes? ¿Están en el evento de este evento? ¿Están en un trayectore con el descuento? ¿Están en una organización de alumnos o en una universidad? ¿Dónde están? Cada uno tiene que hacer esa reflexión y aquí podéis utilizar temas como los mercados adyacentes y el diagrama de petalos. Una vez sabéis dónde están esos clientes, hay que mecanizarlo y aquí es donde entra y en otro trayectore. Hay dos herramientas Keyboard Labs y Import.io Las dos son gratuitas. Tiene su historia. ¿Vale? O sea, hay que saber un poquito de HTML y hay que saber un peli. Con lo cual, si no tenéis si no tenéis a nadie del equipo que sepa un poquito de esto quizás necesitas un poquito de treino. Pero vale mucho la pena. La tercera opción es hacer esto ya directamente, manualmente con herramientas como Python. Gracias a Python puedes coger esto y mecanizarlo automáticamente pero necesitas a un desarrollador. La clave, el objetivo que tenemos aquí es, en esos sitios de internet, en esas comunidades, en esas páginas, en esos eventos donde está la lista de interesados de mi producto, lo mecanizo automáticamente. Les digo, Keyboard Labs y todo el mundo y luego se renta estas gratuitas. En concreto, yo la que uso es Keyboard Labs. Es muy intuitiva, tiene muy buena documentación, tiene vídeos que son explicativos, está muy bien. A continuación, tenemos que conseguir la dirección de correo porque estamos en un entorno digital y en el entorno digital las comunicaciones no han casi todas por todo. Pero, vigila por el SSI, que no sería que yo no lo utilizo. Aquí están los amigos. Levanta la mano, llora el día que te conozcan. Vale, estas herramientas están de puta madre para la cocina y ya. esto lo que hace transforma nombre, apellido y dominio de empresa en una dirección de correo. O 100% valida o que se supone que es valida en base a cierre inteligencia, históricos y demás. Unas estadísticas bastante buenas. ¿Qué medidas están haciendo ahora, Gerardo? Muy altas. A ver, 43% a nivel de usuario. Dentro del motor de búsqueda es mucho más alta. Pero a nivel de estabilidad es una persona... ¿Motor, motor? Depende. Vamos a decir un 60%. ¿Esto quiere decir de cada 10 usuarios que le vamos a decir 10 combinaciones de nombre, apellido y dominio? El 60% de cada 16 os dirá cuál es su correo real. ¿Qué pasa? Que vamos por Google. No les gusta nada. Nos da igual enviar 2.000 que enviar 200. Si además esa lista inicial le han mezclado con Google Scraping no les da igual que sean 2.000 o 2.000. Aquí, por lo probablemente, tenemos que entender que en cada paso de ese ciclo de los que os explicaba perderemos porque estamos suponiendo muchas cosas. En este paso concreto, como va a decir, de cada 6 conjunciones de nombre, apellido y empresa, de cada 10, perdón, 6 son y medio reales y nos permite pasar al punto siguiente. Aquí tenéis otros más. Serkan, esta gente fueron paneadas con LinkedIn y que dijo no quiero inventar porque les estaba echando un negocio. Y Zensoft es el líder de mercado a nivel de precios. Aquí tenéis ejemplos. Yo utilizo Piedos Líderes porque a nivel calidad-precios es el mejor que hay mercado de día a día de que está aquí en Barcelona y hay que apoyar a la gente. Ok, ya tenemos el correo. Tenemos una lista de gente especialmente interesada en nuestro producto porque le han se montado en el evento o porque yo he encontrado en bodas.net gente que está pagando por ser publicitada en entornos de bodas para fotógrafos y ahora les tengo que contactar. Para eso te digo el Mail Merch. ¿Qué es el Mail Merch? ¿Quién sabe qué es el Mail Merch? El tradicional, no el moderno. ¿Qué es el Mail Merch? Es la hostia, te deja mandar miles de emails. ¿El tradicional? ¿Y este no duro del Mail Merch? A ver. No, no, no tiene ni pudiera. Pero además, el Mail Merch es lo que hacen las empresas desde hace muchos años para enviarnos cartas de correo. La ventanita, la ventanita de los sobres, eso es Mail Merch. Y si vais a ver a Alexa o al Word, eso lo tenéis como una función de Office. Perdón. Es como una función de Office. En Office, le podéis decir que en este documento Word este campo me lo otorrellenas con estas columnas que esté hecho. Entonces, te hace una composición. El Word es un template y te lo amplifica una autocomposición. Eso hace años que se utiliza. Y hace no tantos años la gente lo ha empezado a utilizar en el entorno comercial en Internet. La diferencia, se ha transformado la barrera del correo tradicional al correo electrónico. Esto es muy sencillo. Además, las herramientas son muy simples. Y ya tan obviamente es la que os recomiendo que utilicéis al principio para explicar tu vida. es que es de puta madre. Coge, metes en un Google de un spreadsheet de Google, metes ahí una lista y pones el nombre, la empresa en la que está, la posición de esa persona y la dirección de correo. Y te preparas un template de email sencillito, muy sencillito. Hay cuatro líneas en las que le dices hola, nombre, te contacto porque como, posición de la empresa, empresa, creo que mis servicios te pueden ir de puta madre. gracias. Ya está, ahí lo para la forma de correo. Y a tal vez lo inmers, coge esa lista de nombre, posición, empresa, el correo y os envía uno a uno desde vuestra dirección de correo y os empieza a disparar correos. Uno a uno. No es un mailing, no es spam porque no hay suplantación de identidad. Desde tu dirección a su dirección. Y uno a uno. Los empiezan viajando. O, 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 o. Y llegan todos a cada persona. Mucha gente lo ignorará y dirá, esto es una puta mierda no quiero un video. Vale. De los seis que teníamos en el paso anterior, si haces una buena campaña te nos van a abrir un 50% si tu subject está bien, si el asunto del correo es bueno y has arrojado a gente que le interesa lo que estás haciendo, aproximadamente uno de cada dos te va a abrir ese correo. Por lo cual, venimos de diez, pasamos a seis, de seis pasamos a tres. Bueno, sin hacer nada tengo tres personas que van a leer mi contenido y yo no he hecho nada. He gastado diez minutos a hacer el scraping y luego cinco más en el llegar a campaña. No he hecho nada más. Y tengo tres personas que han leído mi contenido. Solo sube diez. Si lo anzo, pues ir calculando. Opciones, aquí tres, ¿eh? Hay más. Otro lo discúrime. Estas herramientas son una mierda. Todas, incluidas generalmente. Perdón. No, no, la verdad. Es un mercado muy incipiente y las herramientas todas tienen fallos. Todas tienen fallos. Hasta la máscara, todas tienen fallos. Todas. Pero estamos jugando a ser novedosos. Ser punta de nada. Y eso implica que a veces no es tan cómodo. Y hay que saberlo, ¿eh? Aquí vais a pagar y oye, oye, ¿qué más funciona esto? Bueno, cuando esto ya esté en un año 100% ahora todo el mundo y seguramente los proveedores de correo se habrán vacunado y lo meterán en spam. Y ya no servirán. Hoy es así no mal. Eso es un punta de nada. Gratis hasta 100 envíos al día. Este de aquí me cuesta unos 10 dólares al mes. Y este está desde 30 dólares al mes. Pero semanamente. Yo no me llevo conmisión con ninguno, No puedo comentar. ¿Vale? ¿Vale? Podéis usar cualquiera. Está con... Yo te lo traigo ¿Quién te va a dormir en merch? Es tan sencillito. La gracia de esto es que todos ellos te permiten hacer ese envío uno a uno a todos los clientes y luego te permite ver quién lo ha abierto. ¿Cuándo lo ha abierto? ¿Cuántas veces lo ha abierto? Contra más pagas, más información tienes. El que es más potente es Tauta, que te da más técnicas. Además, tienes técnicas de cómo funciona tu template, cuántas estás compitiendo, tienes pláticos de conversión, te da más información para hacer una gestión comercial más duradada. Pero todo se lo digo. Ok. Aunque todo funciona, de la agenda en general, es perejosa. O no tiene tiempo. O este correo que le hay dentro de una lista y numeraria de correos que no tengo tiempo. ¿Sabes? Por lo cual, hay que insistir sin piedad. 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 Pero bueno. Hay que insistir sin piedad. Hay que insistir sin piedad. De 8 a 12. De 8 a 12. Y si no, no puedes considerar que esa persona no va a comprar. Sino que simplemente no ha tenido tiempo. O le gustaba tanto tu idea que decía ¡Hostia! Cuando tenga tiempo lo miraré. Y nunca tiene tiempo. O que directamente se le ha perdido por lo que sea. No podéis presuponerlo. Por lo cual, insistir. Lleva a la 7. Hay que insistir. Hay que insistir. Y 8. Hay que insistir. ¿Vale? La recaña. Y eso es los foroas. Se llaman. Tenéis herramientas más o menos agresivas que os ayudan a esto. Rebump tiene muy mala prensa. Cualquiera que conozca a Rebump y le preguntes te dirá ¡Sono el demonio! Rebump lo que hace es coger tu correo y monitorizar si no lo ha abierto. Y mientras no lo abra, automáticamente insiste. 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 Hasta que lo abre. Con un límite, si queréis. Lo haces solo. No tienes que hacer nada. Esto es un plus. Le marquéis. Oye, esto lo quiero meter en un ipad. Y dice, ¿vale? Un psicopate. Está guay. Le decís, oye, el primer intento hazlo con este texto. El segundo con este texto. El tercero con este texto. Y cada texto, cada intento, va con un texto diferente. Entonces, no parece tan salvaje. Pero al final, tú no haces nada. Tú le dices, oye, si pasan tres días y no contesta, casca de reintento. Y lo haces solo. Claro, eso a la gente de bien, no como yo, que soy el demonio, pues a esto no le gusta. ¿Vale? Pero, pero, no es el tipo de dicho. Lo otro es Búmena. Búmena, que no lo hace solo, sino que te avisa. Oye, hace tres días que me has testido que han respondido. Te tocaría hacer un reintento. Y te toca a ti hacer el reintento manualmente. La prequisa es la misma. Reintenta. Eso que no pasa nada. Reintenta del estilo. Oye, Joan, te podéis terminar mi correo. Muchas gracias. No hay que ser agresivo para que ser cabrón. Joan, no te viene a mi correo. Si, si, si sois buena gente, si vais a conocer por el mundo, la gente es muy guay. La gente no le importa. Tenéis que ayudar y tenéis que ir de buen millón. Pero reintentad. Y finalmente, hay que saber quién está dispuesto a comprar. Con lo cual, de nuevo, hay herramientas. Algunas de ellas, las que estaban en la fase de MailBergin, y otras diferentes que puedes utilizar para precarificar el reintento. Aquí tenéis tres ejemplos. Estos son ejemplos. Hay muchas más herramientas. Muchas más herramientas. Con lo cual, si os interesa, yo os doy la dada en el pie para que investiguéis. Es que hay un montón y cada día hay más. De hecho, Gerard tiene competencia para parar un tren. O sea, de estos que cuando descubren el correo hay un montón. Malos. Muy malos. Pero hay un montón. ¿Vale? Esto de qué va. Esto va de toda esa gente que vemos aquí a los correos. Tengo que saber y tengo que contar. Aquí tengo que editar el esfuerzo de llamarle, de tener que tener que conseguir hacer la misma que el video. Tauta lo tiene integrado. Con lo cual, yo mando a mí un correo. Cuando esa lista de correos, esa campaña que yo he hecho, me dice Tauta, oye, de esta campaña que hicisteis, el 30% no han abierto. El 30%, el 10%, clicada. Y los que han clicado coordenados por engagement, por implicación, son este, 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 y este te los ordenan. A la lista de cuáles tienen que estar llenando. Aquí vigilar también un pequeño anuncio. A veces, estos datos son un poco falsos, teniendo en cuenta, ya hemos acabado casi a eso. Teniendo en cuenta que, a veces, el cliente de correo no autoabre un correo. Si está el último de la lista y yo abro el correo, al abrir el autobús de turno, se autoabre el correo. Bueno, como podéis encontrar, yo me he encontrado con clientes, que un correo se abierto 150 veces. Y de repente no es cierto. No es cierto. Con lo cual, coger esto como cautela, pero os da una línea, a lo mejor, de lo que veis aquí. De esta lista y el cliente, es posible que 3 o 4 no les interese una mierda lo que les queremos vender. Pero igualmente, sigue siendo mucho más eficaz que llamar los 100. Mucho más eficaz. Si repasamos el ciclo de venta anterior, y os decía, si yo saco la reducción de la gente que hay aquí a través de ese web scraping, y abriendo el siguiente paso, y descubro que el 60% de los correos pasamos de 100 a 60 personas. Si de 60 personas dejando un buen correo, el 50% lo abrirán, por lo cual un 30 personas estarán abriendo mi correo. Ese 30%, si el contenido es bueno, imaginaos que tenéis la oportunidad de explicarle lo que hacéis a una persona, después de que lo hayáis visto, porque aparecéis delante de ella. De esas 30, entre 10 y 20 mostrarán ciertos niveles. Por lo cual, de las 100 personas que había aquí en la sala, en vez de llamar a 100, voy a llamar a entre 10 y 20. De esas, lo normal es que un 40 no les interese realmente. Pero llamando a 10 o 20 habré encontrado a los 5 o 6 que te iman a cada portal. Es mucho menos tiempo que hacer todo 5 de venta desde el principio. Y para eso sirven estas cosas. ¿Vale? Así que, nada más, todos con el parche de loco, afínatear, que son 200, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.